¿Dónde estaba ese hueco? Tío, ven. Te ves bien. ¡Oh, May! ¡Qué lentes tan grandes! Spider-Man, ¿es una amenaza o un problema? Las líneas están abiertas. Es una amenaza y una grande, sin duda. Déjame decirte algo a través de supuesto superhéroe. Ni es super, ni es héroe. Así que, ¿qué es? ¿Es un fraude? ¿Sólo está buscando atención? No tiene sentido. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¡Peter! Creo... Creo que escuché a una rata en la pared. Oye, ¿qué pasó? No es nada. Es solo que... Cuando tenía tu edad, presidía el club de debate. Era capitana del equipo de fútbol y segundo violín en una orquesta. Cada año quería una nueva estrellita. Pero cuando intenté ser la mejor estudiante de mi clase, me derrumbé. Pasé de ser buena en algo a no ser buena en nada. Así que... Di un paso atrás. El equilibrio es un proceso, no el objetivo. Aún trabajo en eso. Vamos. 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 Quizá May tenía un punto. No puedo soportar demasiado. Alguien tiene que ceder. Vamos a curar al mundo.